¡Suscríbete al canal! Yo soy Andoni, voz... John, guitarra Julen, bajo Rubén, batería, Santa Cristian, la otra guitarra Bueno, pues... vosotros que sois los que venís de más viejos Bueno, al final empezamos más o menos todos a la vez Menos Cristian, que empezó más tarde, antes estaba Viñaz Y bueno, al final es... Nosotros estábamos en un grupo anterior, el guitarrista y yo, bajista Que era Copiabarata Y al irse fondo de la batería, ¿no? Se fue la batería y decidimos cambiar un poco de aire Escoge a un cantante nuevo, a un batería, que son estos dos Y cambiamos el nombre Copiabarata por TheGratix Estamos subiendo en el escalafón Al final era un proyecto nuevo y gente nueva, canciones nuevas, todo diferente Bueno, pues teníamos una lista infernal de nombres y propuestas que se nos iban ocurriendo Y bueno, pues hasta que ya estábamos todos y ya está los cojones de buscar posibles nombres y tal Y uno soltó así, pues nos llamamos Los DeGratix, no te jode y tal Pues eso, se quedó por la charrada, se quedó Al final lo que estábamos buscando es un nombre que no nos aburriese Y estuvimos ahí con TheGratix y como al tiempo no seguíamos, no sé, nos seguía gustando, pues nos parecía buena idea Bueno, yo creo que un poco las de todos, ¿no? Tenemos un poco mezcla y un poco mezcla Pues yo que sé, por ejemplo, mis influencias personales, yo soy mucho de rock and roll, rock and roll estatal y así Y tiene algo de eso, esto es más punky, esto es más punky, ¿no? Sí, rock californiano, rollo punky skin, sí Tiene un toque también de eso Aquí, ¿qué? ¿vosotros qué? Estos no tienen... No tenéis influencias de nadie A ver, esto es la tía Sí, al final... Se junta un poco todo, yo creo Un poco de punky rock, al final es lo que nos mueve Pero vamos, luego así sacamos canciones un poco de dispares una de otra Pero siempre de nuestro orgullo Sí, yo creo que como hacemos los temas entre todos, al final todos participamos en todo a la hora de hacer los temas Yo creo que eso al final va pillando un poco de cada uno y cada tema pilla un color diferente o lo que sea, ¿no? O va por ahí Eso es Bueno, pues que grabamos en septiembre del 2013 en Asúa, en Estudios Lubérico o en Chus Lozano Y, no sé, tiene diez temas, tiene de todo un poco, desde, no sé, la base es punk rock pero lo mismo tiene ska, que tiene un cacho de rap, que tiene, no sé, un poco de todo, ¿no? Un poco de metal, un poco de rock and roll, punk, es bastante variadito Eso es, y no sé, ha colaborado mogollán de gente, ha colaborado hasta Pani del último chiquitero Ha estado Manu de Porco Bravo, ha estado Res de Congluten, Yona de Fedele, ha estado, ¿qué más? Ha estado Gerard del Copón Ha estado, este, Chema de Silicon Eye y Joaquín también estuvo ahí echando una mano No sé, mucha peña al final Sí, muchos amigos Muchos colegas Eso es Y algo más que hay que decir sobre el disco No sé Bueno Aunque son solo diez temas, que no es muy largo, ¿no? A mí me parece que da bastante caña y que como primer disco está bastante bien Al final es dinero colegas, es cómo hemos conseguido el disco Pero si quieres conseguir un disco así trabajado o te gastas el dinero en, yo que sé, por ejemplo, los conciertos No sé, tío, te he dado por hablar, no sé Nada, que hace falta siempre colegas porque ahora mismo el rock and roll no está para llevarse pasta O sea, el que quiera dar rock hay que poner la pasta o tener muchos amigos también que te echen una mano En cuanto a la experiencia personal también ha sido importante ese punto de tener a todos los colegas que nos han echado una mano en algún momento Para hacer videoclip, para hacer la banderola, para hacer, yo que sé, por detalles pequeños que sean Al final todo ha salido por gracias a los colegas y no gracias a la dinero Sí, no podríamos haber hecho ni un disco ni irnos de conciertos por ahí Porque también donde hemos dormido en los sitios que hemos ido a tocar y hemos dormido fuera Ha sido en casas de colegas, pisos de estudiantes, siempre nos han echado una mano O sea, al final, y si hemos podido hacer el disco, pues más de lo mismo Ha sido gracias a ellos y a ellas Es así Teníamos el máster preparado, pero bueno, pues, debido a problemas en fabricación Se retrasó un par de meses, tuvimos que hacer una tirada especial para la presentación Pero bueno, ya finalmente las tenemos y ya están a la venta en diferentes puntos del estado Es maño Oficio duro, el de libre pensado Buscando salir a ser un ingenuo más de la información Dueño de su razón Dueño de su razón Dueño de su razón Y capaz de colorar y crear Bueno, pues hemos estado en... Bueno, por aquí, por Euskal Herria, así que hemos tocado en bastantes sitios Luego también hemos ido a Zaragoza, hemos estado en Sevilla y Córdoba ¿Qué más hemos estado? Bueno, Aro, Burgos Bastantes conciertos, o sea, estamos moviendo bastantes Sí, ¿no? Porque al final, tocar siempre en el mismo sitio Primero van tus colegas, luego ya no van ni tus colegas Y tal, y como está la escena, que la gente no va a conciertos Además era la ilusión esa que teníamos un poco, ¿no? De rular por sitios, por otros sitios que no fuera a Gasteiz Un poco, hemos ido lejos, a Sevilla, Córdoba Hemos ido a Madrid, bueno... Va a ser un verano que no se nos va a olvidar fácilmente Y sí, eso, nos queda aquí, Madrid tenemos ¿Qué más tenemos por ahí luego? Ah, Burgelu, el 18 de julio Sí Madrid, 25 y 26 de julio Y 2 de agosto en la Plaza del Machete Y 19 de septiembre, fin de gira, fiesta insonoro en el Gasteche Con mala noche y con... Psicotropic Psicotropic Pues al final es moverse, hablar con la gente Llamar a bares, llamar a grupos Y hemos tenido suerte que estamos dando con buena gente Con... pues eso, gente que está dispuesta a que si tú vas de fuera Te puedan dejar el equipo para tú poder tocar Ellos vendrán aquí, les dejaremos nosotros Es el plan, ¿no? Y muchas veces... pues muchas veces tocas y aunque no cobras Porque muchas veces no cobras, por lo menos... O sea, nuestra idea es que al final no salga a perder ni a ganar tampoco, ¿no? No nos importa no ganar, pero estar ahí Lo importante es tocar Yo creo que una banda se mantiene viva tocando Y viviendo una experiencia como, ¿no? Como la que estamos viviendo Sí Por nuestra parte, mientras no nos salga a perder Claro Más que nada porque curro un poco Estudiantes, currelas precarios, así es que al final... La cosa está chunga, tanto para estudiantes como para rockers Es así, es así Pero bueno Sí, incluimos ahora mismo dos Más que nada, bueno Ya tenemos suficientes canciones como para hacer Mucho... Mucho tiempo Mucho tiempo, pero tampoco queremos meter muchas Por eso están esas dos ahí Que también, bueno, para que... Como no somos grupo conocido todavía A la gente que se le ha llegado un poco más o menos el concierto Con algo conocido Pues... ¿Qué opina usted? Es que hay de todo, yo creo, hay O sea, hay grupos que lo hacen Como forma de ganarse el dinero Y otros realmente por hacer un tributo A una banda... No sé Que... Para mí es un poco... Que tuvo su momento y que... No sé A mí es un... No sé, un pelín... No sé, como que le quita un poco de mérito al grupo Hombre, sí, no... Sí, al final no tiene creatividad No sé, yo no lo tomo como grupo Como sus canciones, porque no lo son Puede ser un grupo con muy buena técnica, por ejemplo Muy buenos Pero no tienen creatividad Y... Lo malo de eso... Eso está muy bien O sea, a mí me parece bien que lo hagan Si lo hacen bien y tal Está de puta madre Eso es, al final eso Lo que podéis valorar solo es la imitación La pena es que... Lo que eso influye es que no... O sea... A la hora de... Por ejemplo, montar unas fiestas de un barrio O a la hora de, yo que sé Pues... Es mucho más fácil llamar a un grupo tributo Que llamar a un grupo que se lo está currando Haciendo temas o lo que sea Ahí es cuando ya no... No sé Pero yo creo que... Es una poco putada para la gente que... Pero eso pasa tanto con los grupos tributo Como con los grupos conocidos que siguen tocando ahora Que se opta a mí siempre más por grupos que ya son conocidos Y que... Sabes que la gente va a ir a... Por grupos que están saliendo Exacto Aunque tengan calidad o... O sea, lo que sea Sí La primera, lo que ha de ensayo Lo que ha de ensayo Lo que ha de ensayo Hay que pagar el alquiler del local Hay que pagarlo todos los meses Hay que pagar los instrumentos, el equipo Es... Eso, el dinero, sí Es mucho dinero tener un grupo Así que es sacarlo bien, vamos Por eso, al principio siempre todos los grupos Empiezan con... Un ampli... De los baratillos O de segunda mano Y... Y bueno Se va aprendiendo y se va consiguiendo... Mejor material también ¿No? Y tampoco la experiencia te da tanto... Una cosa como la otra Sí Ahí andamos Estamos metidos en el local De momento no estamos haciendo mucho Pues estamos de... Bueno, girando y así Pero... Sí En cuanto terminemos la gira Ya tenemos unos cuantos temas Y nos meteremos otra vez al local A componer nuevos temas para lo que sea el segundo disco Sí Esperemos... Será... Será mucho más cañero que el primero Mucho más compacto, sí Sí, queremos además sacar... Bastantes más temas Para que sea un disco más... Un poco más largo Sí Y a ver... Igual nos lleva más tiempo, pero bueno Cuando te hagas ahí esa Es una intención A la Peña Que vayáis a conciertos Joder... Que hay que ir... Hay que apoyar la escena cultural Si no la apoyan... Si no la apoyan la gente Esto se muere Es lo único Yo es lo único que quiero añadir Agradecer a todos los que nos han ayudado a sacar el disco Tanto a Chus Como a todos los colegas A toda la Peña que ha colaborado A todos los que nos están acogiendo por casas En... Allá donde vamos Y eso... Gracias Pues eso... Un saludo para la Peña de Insonoro De parte de los de gratis Y a seguir ahí dando caña Aupai chavales Aupai Arrasa y devasta Opel de linca Pa' decolorar y volver a crear Y a creer en la esperanza